Mi alma Ya no quiero que me sigas dando esperanzas Porque me hago ilusiones de estar contigo Tú manejas a tu antojo mis sentimientos Y es por eso que estoy todo loco por ti No cabe duda que eres demasiado bonita Tanto que aún haciéndome enojar vengo aquí Qué coraje que tan solos seamos Amigos y yo quiero todo contigo Porque no empezar de una vez No cabe duda que eres demasiado bonita Dime que ya tú me quieres también Mi amor Eres mi alma Eres mi rayito de luz Ya no quiero que me sigas dando esperanzas Porque me hago ilusiones de estar contigo Tú manejas a tu antojo mis sentimientos Y es por eso que estoy todo loco por ti No cabe duda que eres demasiado bonita Tanto que aún haciéndome enojar Tanto que aún haciéndome enojar vengo aquí Qué coraje que tan solos seamos Amigos y yo quiero todo contigo Porque no empezar de una vez No cabe duda que eres demasiado bonita Dime que ya tú me quieres también Que me quiero todo contigo Porque no es así Gracias por ver el video.